sueño cuando me acto quiero sin preocupación en mi corazón sigo en aquel momento se desvaneció, desapareció ya no te quiero, ya no te deseo mira sufrirá hasta ahora sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada mira sufrirá cómo te mirar, dime cómo te mirar, dime sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy mira sufrirá sin tu mirada sin tu mirada, sin tu mirada sin tu mirada dices que éramos felices todo ya pasó todo ya pasó sé que no te vas a ir si te hizo volar él te hizo soñar ya no te quiero, ya no te deseo ya no te deseo ya no te deseo solo te deseo solo te deseo ya no te deseo ya no te deseo ya no te deseo mira sufrirá yo siento un mirada yo siento un mirada sin tu mirada sin tu mirada como te mirar, dime como te mirar, dime sé que no, sé que no sé que solo sé que yo no soy yo 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 mira sufrirá como te mirada sin tu mirada sin tu mirada y ogromna brava la boca chica